saludo muchachos vamos a echar un ratillo feliz existencia que ya sabéis que para mí me gusta más feliz existencia que feliz un día u otro sea el día que sea feliz existencia es mucho más mucho más grande y eso más felicidad para más tiempo para siempre para toda la existencia bueno vamos a dar aquí unos pocos apuntillos para eso para empezar el año aquí unos consejillos los podría haber dado también un poquillo antes porque daros cuenta que por ejemplo en muchas comidas muchas cenas muchas reuniones que ha habido en estos días el que se lo puede permitir pues se utiliza mucho por ejemplo el marisco las gambas al agostino y demás tipo de los molucos las almejas los mejillones y demás con sus conchas y todos estos desperdicios por decirlo de alguna manera se podrían utilizar tanto a nivel individual las personas en nuestras casas como a nivel industrial a nivel industrial daros cuenta que uno de los componentes mayores que tiene sobre las estas cáscaras y está y estas conchas es el carbonato de calcio el carbonato de calcio se puede utilizar para muchísimas cosas de hecho se utiliza para muchas cosas digamos en la vida tanto ya digo a nivel industrial por ejemplo se podría utilizar para enriquecer las tierras en vez de por ejemplo las fábricas de conservas y demás pues utilizan muchos de estos desperdicios y esos son usados como desperdicios a la basura a los vertederos y demás se podría digamos aprovechar para enriquecer y alcalinizar tierras que son por ejemplo muy fuertes daros cuenta que haciendo digamos una especie de harina con todas estas cáscaras y conchas podemos utilizarla para enriquecer nuestro compost para nuestras plantas pero es que además ese ingrediente como menciono en muchos vídeos aunque ya sabéis que no hay sin veneno nada en exceso es bueno pero es muy bueno para prevenir hongos para curar enfermedades que puedan atacar a nuestras plantas con hongos o sea eso es buenísimo tratar nuestras tierras con todos estos ingredientes sabéis que os hablo muchas veces de eso del calcio de distintas formas la ceniza eso la cal hay muchas formas de utilizarlo pero todos estos digo todas estas cáscaras y conchas las podemos utilizar por eso luego tiene la quitina que es otro de los ingredientes que tiene tiene por ejemplo carbonato de calcio quitina y proteínas todas estas cáscaras y conchas evidentemente tanto la eso el carbonato de calcio para nuestras plantas y demás la quitina incluso hay estudios que digamos es un ingrediente que es una sustancia que la pueden utilizar incluso para alargar la vida de la fruta y demás o sea de hecho se utiliza sus versiones digamos industriales o artificiales o como les queramos llamar para todos estos temas y la quitina esa es uno de los ingredientes que tienen todas estas cáscaras y ya digo y conchas son unos apuntillos otro apuntillo que eso os podía dar pues también una de las cosas que suelen suceder en estos días es bueno pues que nos corremos tanto en las comidas como en digamos digamos en la bebida hagamos un poquito de exceso por ejemplo si nos hemos colado un poquito con la bebida sobre todo pues como os cuento por ahí en algún vídeo o en algunos vídeos os menciono el tema ese algunas veces unas infusiones de Carlos Mariano son excelentes excelentísimas para eso para liar los efectos del exceso de bebida la resaca o sea unas infusión o sea unas infusión y sobre todo muchas fruta y es lo mejor que podéis hacer por eso luego pues eso para desintoxicar un poco el cuerpo y demás podemos hacer unos días eso comer batatas o boniatos que son excelentes para desintoxicar nuestro cuerpo ya digo que son unos apuntillos unos consejillos aquí para empezar el año y un poquito también para hablaros para hablaros sobre el tema de la música sabéis que está el canal de música de Macapeta donde Macapeta y el primo pues bueno vamos subiendo ahí nuestros ensayos vamos sacando canciones letras hacemos ahí al cajo y ya estamos haciendo desde hace tiempo os lo vengo avisando que estamos intentando hacer unas maquetas un poquito en condiciones ya un poquito arreglar que podáis eso oír la música de las canciones de Macapeta en el coche en el teléfono con los auriculares ahí eso siempre os lo digo el mensaje es lo principal es lo que pero luego es también el primo se ha hecho un guitarrista en lo nuestro pues excelente bueno lo vais a ver toca de maravilla también hace eso sus palmas sus coros con sus palmas algunas con un cajoncito y demás en fin ahí vamos apañando nos hemos para los que os interese el mundo de la música y hacer vuestra música y hacer vuestra música os recomiendo esto es una página es band lab luego os pondré si no aquí luego de que suba bueno unas canciones sencillas que vamos a subir al canal de la música pues para que veáis un poco ya digo band b a n d lab l a b aquí pues vais a poder es un excelente eso editor de música para meter distintas pistas que es lo que vamos haciendo nosotros pues aunque hay la mayoría de las canciones que hasta ahora estamos haciendo las maquetas pues las grabamos eso cantando los dos al unísono o sea el primo con la guitarra y yo la voz y luego al margen pues le vamos metiendo alguna pista por ejemplo lo que os digo algún coro o algunas palmas algún algunas cositas en distintas pistas y bueno yo creo que el resultado para lo que eso os voy a poner ahora aquí antes de cerrar este vídeo algún trocito por ejemplo de eso hemos hecho aquí un par de villancicos uno que ya tenemos cantado y otro bueno en realidad los cantamos alguna vez aunque eso los eliminara porque al principio no eran de mucha calidad tampoco las canciones los primeros ensayos para que vamos a decir pero ya os digo que las canciones merecen la pena escucharlas llevan ya su musiquita y su ritmito evidentemente no son canciones no son canciones hechas en estudio en un estudio de grabación pero bueno aquí tenemos un micrófono que nos compró el primo aquí un poquillo a pañaejo es digamos un micrófono que utiliza mucha gente para todos estos temas pues eso de hacer vídeos en internet y demás no es caro y tiene un resultado un poquito aceptable bastante aceptable y ya digo vanlas aquí podéis hacer vuestras canciones las podéis editar para luego por ejemplo pues eso subidas aquí a youtube hacerlas meterles un vídeo el audio a un vídeo o hacer vuestros videoclips pero es ya digo lo que os guste la música es un programa bastante bueno para eso para guarrear para hacer tus cancioncillas para tal sin necesidad de un estudio si te hace así un rinconcito aislado de ruido y demás en casa y el programita este y un micrófono un poquillo arreglado os digo que aquí pues hacemos lo que podemos ya digo se puede mejorar por supuesto pero van bastante arregladillas las canciones y conforme vamos sacando canciones conforme vamos haciendo canciones cada vez no se va dando mejor de hecho algunas de las que hacíamos a los primeros decíamos bueno esta es ya la maquetilla ya vale pues ahora pues decimos vamos a vamos a recuperarla vamos a darle otra vueltecilla y hacemos otra versión ahora que estamos un poco más sueltos cada vez más sueltos en todo tanto en la forma de cantar de tocar de compenetrarnos ya digo de usar el programa porque esto es eso es inmenso tiene un mundo de posibilidades según el tiempo y las ganas que le echéis pues podéis hacer ya digo los que os guste todo el tema este de hacer vuestras cancioncillas es un programa excelente y y no quiero cansar más ya os digo ahora os voy a poner aquí un trocito de de canción o un par de trocitos de canciones y ya si queréis oír lo que vamos a subir en el canal de la música pues si queréis pasaros luego más tarde o tal para lo que es escucharlas y bueno dejarme vuestros vuestras opiniones vuestros puntos de vista y demás vuestros consejos vuestros apuntillos ya sabéis que mi lema es que todos somos uno lo que hagamos entre todos pues os vamos a tener y ya os digo muchachos ahora os pongo aquí os dejo aquí un trocito una leyenda contaba que en un pesebre nació unos dicen que era hombre otro el hijo de un dios pero mira como llega su risa hasta nosotros pero mira como nace en ti su libertad nace y nace y vuelve a nacer ese dios que lleva dentro y bueno muchachos pues como os digo no sé si me dé tiempo hoy ya a subirla y si no mañana los villancicos al canal ahí tenéis eso un una entradita un para que veáis más o menos como más o menos puede sonar ya esta musiquita espero que visiteis el canal de macapeta música y que nos apoyeis por eso espero que merezcan las canciones vuestros likes y que la compartáis y que la aprovechéis la escuchéis en el coche en vuestra habitación en el móvil con los auriculares en fin ya sabéis muchachos que ya hemos hecho un ratillo que somos uno y que soy otro tú gracias por vernos